Ojo con esto que se puede meter en el suelo de peligro Bueno En 20 minutos se termina todo Así es fácil, con la ventaja sostiene la posición Buenísimo Se fue Mía Buenísimo Que golazo Tucao un... Cuanto tiempo Que golazo, no sé man, fue un golazo Y es una gran alegría para este equipo que al final De todo se salvó Uy, ahora está el autogol No, si tocó